J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la J de B Punte alerta Punte alerta Punte alerta Puntan alerta Pulasso Wilfredo Volmi Derecho Wilfredo Volmi ¡Vota, derrota!